Música Miércoles de la 14ª semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 7 En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón y el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclaman por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 10, Mateo comienza una nueva sección de su evangelio, el llamado Discurso Misionero. El tercero de los cinco grandes discursos de Jesús, en el que da a sus apóstoles unas indicaciones para su misión evangelizadora. Ya había insinuado la idea al final del evangelio de ayer, cuando Jesús contemplaba la abundancia de la miez y la escasez de trabajadores para la ciega, invitándonos a orar al Padre que envíe trabajadores a su campo. Este capítulo 10 es el capítulo de la misión de los apóstoles. El hecho de que Jesús llamara a doce, es la indicación clara de que estos doce vienen a sustituir a las doce tribus del pueblo de Israel. Jesús está asignando un nuevo pueblo. Jesús les da un giro distinto al camino de la salvación. Jesús dio a sus discípulos autoridad, poder vinculada a una misión determinada. Jesús les da ese poder a los apóstoles para curar enfermos y expulsar demonios, es decir, para aliviar sufrimientos y dar vida. Este poder implica no sólo la autoridad para sanar en nombre del Señor, sino también para enseñar y anunciar la llegada de Cristo. No es toda la comunidad cristiana la que debe anunciar la salvación de Dios y dar testimonio de ella con palabras y con obras. En el ámbito de la familia, del trabajo, del estudio, de la política, de los medios de comunicación, de la sociedad en general, es lo mejor que un cristiano puede hacer, dar testimonio del amor y la cercanía de Dios a su alrededor, curar las dolencias, expulsar los demonios de nuestra sociedad, ayudar a que todos puedan vivir su existencia con esperanza y sentido. No todos somos sucesores de los apóstoles, pero todos somos seguidores de Jesús y debemos continuar cada uno en su ambiente y estado de vida. La misión que Él vino a cumplir, nosotros como bautizados, tenemos esa misión, somos responsables en una parte de la obra salvadora de Jesús. ¿Cómo realizamos esta misión? Que el Señor los bendiga. La misión de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.